El crimen impactante Situaciones de calamidad causan fenómenos de naturaleza de manera hurcán, tsunami y temblor. Ningún país, tampoco los islan, te excluirán de tragedia y sucesos como crean situaciones de calamidad. Tú no se islan a y por pasar en situación así. De Mardugadi, 16 de febrero de 1942, dos submarinos alemánes torpedían diferentes tanques del lago como parte de la Operación Neuland. Los alemánes usan un submarino en Antártica, un U-156 para torpedar el tanqueiro en el lago y después bombardear el lago. 30 de febrero de 1969, se trató de una cruzada dentro de la huelga. Situación de sal y fue mal, cruzada en la candela y muerto de la calle. 30 de febrero de 19 de febrero de 2019, se trató de una cruzada en la huelga. Día 22 de octubre de 2009, un avión de DVD-R tras un aterrizaje de emergencia de Ríbalamán durante un vuelo de Corzón a Buneiro. Está fresco de nuestra memoria, un accidente con el avión de DVD. Afortunadamente, la mayoría de los ocupantes están en la bordo, a futuros paseos están en la bordo a sobrevivir, pero es capitán de acaso aquí a perder su vida. En el comienzo de septiembre de 1995, Orkán Ruiz está a azotar Isla en San Marten, Saba y San Dostasias, llevando daño enorme y hasta muerto atrás. No se ha perdido todo el tiempo, no se ha perdido luz para proteger el simán. Otra parte de Isla no estaba tan corriente para que sea es luna. También recuerdo las huracanes, por supuesto, hemos tenido muchas huracanes durante los años. También hay una fase de recuperación más larga, y la comunicación con la comunidad es muy importante. El impacto grande en Saba estaba tan accidente con el auto que cae en el abismo. Y hay cuatro pasajeros, tres adultos y un niño. Y uno de esos pasajeros se cayó de la cabina del truco, y su cuerpo se quedó en el truco. Consternación grande en Aruba en May de 2005. Nathalie Holloway, un joven americano que ha venido a pasar vacaciones en Aruba para dispersar neto para mí con el ministerio de Biabek para su país. Esta calamidad ha causado la media. La media americana, el mamá, el bió, el vice consiguió a la hora de sequestrar, desaparecer, la hora de asesinar, la hora de dar de un tal de ser de la salud. Y esa es la causa de la calamidad arriba de la economía del país que ha estado de boicotear en toda la industria turística, pero no depende de otra fuente de la entrada. El 8 de septiembre de 2010, un candela feroz surge del tanque 31 de la terminal de Biabek. No estaba tan víctima. El 4 de septiembre de 2010, un mal tiempo de colgar arriba de la economía del Biabek. Pero poco a poco, el huele y el alabay colgar arriba de la biabek solo. Y no comenzó a buscar el aire. Ahora, el aire de la ciudad de Aladén, el aire estaba así en fuerte con el clave de dos tanques de Biabek. Cuando el huele comenzó a medir, el cuerpo de bomberos activó la medir. También, la instancia no se relaciona con la actualidad. Un caso con el shock de la comunidad de Corzón estaba el asesinato de Helmut Willis. Esa es la sociedad de la tarde de domingo 5 de mayo de 2013. Un asesinato político. Este es un caso completamente reprochable que el asesinato de un político. Un aspecto importante del tour es suceso en el Grande Agui y la forma como se atendía con media. Ahora, la prensa tiene una tendencia en la prensa de las tropas de Corzón. Como se está abriendo con la prensa para evitar que la publicación no sea correcta. Pero no hay transparencia para la prensa, sino que es el representante de la prensa, no por el costo de un proceso no adecuado que tenga un estado jurídicamente correcto para ejecutar. Ahora que la prensa tiene información, o la prensa tiene un portrait, o una filmación, ahora sí la policía está bien con la prensa. Ahora sí está bien para que no haya información, para que no haya información, para que no solucione el caso de una persona como la policía. No tiene, ahora sí la prensa está bien. La mayoría de la policía o cualquier otra instancia pide al pueblo su cooperación. Ahora, ¿por qué pueblo su cooperación? Bueno, me digo, de un pueblo de bobana, porque el pueblo no sabe lo que está pasando, pero está atento a la teoría de que hay algo que sabe, y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Pero esto es importante para no comunicarse, para evitar que la prensa esté especulada. La información no es un costo más solo del gobierno, ¿no? Todos ellos tienen su propio brando de información. Pero es lo más importante para que el gobierno, comisar, temprano para que la información esté alerta, para que la población esté alerta, para que la gente esté alerta, para que la gente esté en cuenta de la internet. Nos meses llegan a un palabra, que también la prensa y la autoridad no trabajan juntos. La prensa llega a ese sitio, la prensa porjaña información valiosa, concreta. Cinco meses tienen manera de un spanning entre eso no hay que proteger ese sitio de delito y periodismo. Ser abierto, ver lo que pasa y no esconde nada. La prensa tiene responsabilidad en el sentido cívico, tener cuenta con gente, privacidad de gente y también consecuencia de una publicación incorrecta o prematuro por ti en una comunidad. La comunicación está número uno, ¿no? Esta es la ayuda con cada quien por funcionar también, den el trabajo con la gente más o menos, ¿no? ¿Qué se está haciendo? 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 ¿Qué se está? ¿O no vamos a tratar? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¡Qué se está haciendo!